muy buenas a todos chavales y bienvenidos uno de más al canal de kelerik os traigo un capítulo más en el que bueno os traigo aquí limpia la gloria en el que estamos ya se nota se nota porque estamos llegando ya a la fase final en el que bueno a ver hemos logrado conquistar tripolitaria estamos empezando a hacer las construcciones básicas estamos intentando un poco de darle un poco de abastecimiento logramos conquistar tripolitaria después de un combate y dos ejércitos rebeldes y bueno estamos preparados para combatir contra prusia vale preparado porque os explico estamos hablando de prusia antes nosotros creamos un ejército para poder invadir a una prusia más débil ahora nos hemos encontrado que prusia tiene tres capitanes aquí bueno tres capitanes vamos a decir tres oficiales tres aquí tres aquí tres aquí uno aquí dos aquí por tanto se hace mucho más difícil vale nosotros tenemos la ventaja de que hemos logrado hacer una defensa ferrea en casi todos nuestros territorios vale entonces es muy difícilmente que nos puedan toser entonces también por otro lado necesito seis turnos para terminar de completar los tres de buses que se me olvidó completar para este pues no existen los 9 tengo que crear 5 estoy perdido entonces en este caso vamos a hacer para ir agilizando la cosa nos salíamos con los sicilias un poco para aumentar nuestra amistad pero vamos a esperar turno oportuno hasta que prusia y gran bretaña se ya no sean aliados por lo tanto declarar a una que aún a uno la guerra no provoque que nos perjudique a nosotros en otra entonces yo por mí ahora mismo declararía la guerra a todos y algo por saco pero como ya sabéis en mi juego en concreto no sé por qué se peta se cuelga se va se va se va no puede se revienta no entiendo por qué vale entonces claro pues es muy posible por saber que me compré el juego original antes de parches mal y consultándolo por internet y por el foro de steam me di cuenta que no soy el único al que le pasa entonces es muy difícil de que aquí podamos hacer un combate por turno teniendo en cuenta de que ellos van a ir invadiendo seguramente vayan en el índice ahora entonces sin va de iniciar a invaden aquí nos encontramos con con austria y demás ya que quiero decir ya sabéis vosotros que se puede petar las partidas después de los combates entonces si yo por ejemplo otros combates hago dos bien que me han costado mucho y el tercero se coge y se revienta el juego tengo que volver a empezar esto es lo que me pasaba en la campaña anterior que la tengo en privado vale la tengo un subida a youtube pero tengo en vídeo privado por lo tanto no podéis ver pero no puedo hacer más o sea es que no me dejan no me permiten no me se me permite poder hacer varios combates con la garantía de que no se vaya a colgar por eso yo en esta campaña me decidí muchísimo vamos a ir pasando el turno me decidí muchísimo a hacer anexiones pacíficas y resoluciones automáticas ya que es la única forma entre comillas de que no se me pete el juego porque sí que se me ha petado el juego ya varias veces durante el mapa y antes incluso de combatir pero bueno por lo menos caben menos garantías hay más garantías de que se pete después de jugar la vida qué cruel es la vida verdad que no puedo creer edificios por qué no me permite poder ver los edificios vale así que bueno vamos a ver vale siguen en alianza pasamos de turno hasta que no estén en alianza vale seguimos mirando ya no están en alianza vale hoy hoy chicos diciembre de 1811 y empieza la guerra contra prusia vale vale en gran ventaña es más débil vale pero necesito combatir primero contra prusia para poder acceder a dinamarca entonces hasta que no revienta prusia no voy a por gran bretaña así que bueno vamos a ver cómo se va cociendo la cosa uy además que prusia está muy cerquita de conseguir nápoles a dos sicilias y no 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 para nada tengo que ir y reventar así que bueno ya que estoy alianza defensiva con gran bretaña alianza defensiva con prusia están fijados bueno vamos a por ello vamos a invadir prusia y así es invadirlo claro que sí y ya por un lado invadimos bien aunque le ha logrado conseguir construir un pequeño ejército pero con estas tropas resolución automática y fuera y tenemos aquí moldavia vamos a por moldavia porque ya como comentamos en su momento es el ejército más viable para la calidad de ejército que tengo con sajonia vale vamos a ver si son tres cañones vale tiene tres de caballería pero dos de fusión y una de tirador a nivel 1 no vale no es no es competente contra contra estas tropas vale contra granaderos y agers no no es competente no es producir no es contraproducente vale aquí tenemos los caños de gusos que aún se están haciendo vale gran y en caso que nos invadan república eléctrica batavia tenemos ejército suficiente para defendernos vale tenemos aquí sajonia vale así que vamos a empezar vamos a empezar solamente con moldavia vale hacer moldavia y en el siguiente turno veremos a ver qué hace prusia vale ahí en el siguiente turno es donde ya más lo veo porque puede ser que esto nos invadan aquí esto nos invadan aquí esto nos invadan aquí entonces serán tres combates así que vamos a cruzar los dedos y solamente liderar los que más difíciles son los que más en nuestra contra vayan crucemos los dedos y a ver qué pasa creo que no tengo nada más que ver por aquí a ver estos de aquí incluso podría atacar la capital se atacó la capital me parece si mal no recuerdo el código del juego si atacas la capital y está siendo asediada te vienen de cabeza te vienen todos los todos los generales van a intentar liberar la capital del con de tu control por lo tanto podríamos probar a mover a nuestros generales estos de aquí a la capital directamente a ver si podemos con eso quitarnos de encima al ejército debemos probarlo podríamos probarlo pero es que además porque puñetas he metido aquí tiradores de nivel 1 no puedo explicar por qué metido tiradores de nivel 1 ya que hago ahora no puedo no puedo mover las tropas tendría que poner aquí a los granaderos ostras vaya movida lo único que me queda es liderar liberar licenciar a estos paso aquí a los granaderos capo que van a ser el ejército regular y creo que por aquí tiene que haber alguno más de más nivel no no y ya paso uno de caballería joachos que vaya vaya movida y aquí puedes ejecutar una de granaderos aquí y ahora ya sahoria está bastante más débil de defender teniendo en cuenta que todas estas tropas de tiradores son de nivel 1 ojo a ver lo que pasa pues nada señores vamos a pasar de turno no sé si invadir la capital directamente o esperar a ver qué hacen los de producía pero vamos tenemos bastante tiritando austria solamente tenemos caballería para defenderla pero igualmente si me atacan estos de aquí creo que estarán bastante perdidos quitando de que tengan la tecnología de de cuadros vamos a ver antes de que vamos a ver una cosilla a ver aquí creo que están muestras dos puntos de gloria desarrollo muestran nueve tecnologías investigadas de cada país en cada era yo tengo el 95 por ciento y 36 por ciento ellos están al 86 seguramente ya habrán conseguido la ya habrán conseguido la la tecnología de cómo se llama esto de movimiento o no formación y un cuadro me dice que sea el 96 porque no he hecho esta investigación de maniobras navales que no es obligatorio que solamente es para mejorar las tropas de las nuevas de los nuevos navíos a nivel medios a nivel 3 digo nivel 32 no a nivel 2 vamos a dejarlo aquí vamos a hacer esta tecnología solamente para tener el 100% de la era 2 y bueno vamos a pasar de turno a ver qué se cuece y qué es lo que sucede de sean de solos de chicos empezamos con moldavia vale es una batalla fácil vale teniendo en cuenta solamente el nivel de ellos pero son 354 tropas y evidentemente estamos ahora en una campaña militar en la que no podemos permitirnos perder ninguna tropa de más así que vamos a liderar la batalla a ver qué sucede y que se cuece moldavia es una tierra repleta de riquezas que resultarán extremadamente beneficiosos para imperios la controle y por supuesto nuestro enemigo no debe ser ese imperio debemos controlar las dos posiciones para conseguir la victoria de esta batalla la primera es la aldea sus defensores saben la importancia estratégica de este punto así que estén preparados para afrontar una férrea defensa la segunda opción posición que necesitaremos controlar es la granja esta próxima a nuestro punto de entrada en el campo de batalla es un buen lugar desde el que preparar una buena defensa si la situación se complica pero estoy seguro que eso no ocurrirá mis valientes tengan la máxima confianza en ustedes ahora ataquen bueno pues como bien dicen debemos controlar este es el objetivo principal y la granja vale ellos seguramente van a ir directamente aquí vale la granja solamente es una posición defensiva la ventaja que tienen vale es estar puesto en una colina por lo tanto y aquí esto es barro esto hace que vaya más lentos las tropas por lo tanto un ataque por la colina abajo es es peor idea que atacar por aquí tengo que aquí también hay campo por lo tanto ralentizarán el movimiento de las tropas así que esto es una buena defensa pero solamente puede haber un solamente un ejército me parece si mal no recuerdo ha apostado en la granja vale lo único que defiende es el terreno vale en el siguiente caso pues bueno ese es la aldea tres puntos defensivos y árboles que te protegen de los cañones vale que si la parabolita de los cañones tocan un árbol así la bala en su trayecto toca un árbol pues es una bala perdida y como pero como hay munición infinita pues te da igual así que bueno vamos a con vamos a colocar nuestras tropas en sus respectivos lugares los tiradores como son más débiles los colocaremos en la retaguardia y la caballería tenemos una de lanceros es la del medio pues igualmente la tocaremos en medio y que se me va la flapa perfecto control 1 y al ataque donde se han metido eso de mí ahí están caballería usar es lanceros podríamos incluso hacer un ataque sorpresa con la con la caballería podríamos hacer un ataque sorpresa eliminar a su caballería y en ese momento de sus tropas estas tropas de aquí llegarían muy 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 cansadas no daría tiempo a que llegas en sus cañones por lo tanto podríamos ganar ese tipo de ventaja creo que sería bastante interesante vamos a cogerlos vamos a aprovecharlo vamos a aprovechar la posición clave vamos a aprovechar vamos a aprovechar esa posición vamos a aprovechar de que estos están muy cansados vale y a esto los vamos a atacar vamos a atacar uy ostras que tienen tiene una de lanceros más vale vale pues vamos a vamos a esperar a que a que mueran tienen menos nivel que nosotros vale estos están aquí listos para atacar venga vamos a atacar nosotros se están acercando demasiado vamos a utilizar a nuestra nuestra caballería para atacar y reventar lo más posible a estas tropas ah se han formado un cuadro a ver si podemos romper el cuadro a ver si podemos romper el cuadro si hemos roto el cuadro hemos roto el cuadro vale aquí ya se ha enfatado la combate venga 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 señores venga vamos a intentar a ver hacer todo lo que más podamos vale aquí ya se ha enzarzado el combate perfecto venga vamos vamos están están estos estos tiradores no nos están haciendo ningún bien bum 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 uff ni tampoco los cañones venga venga uff eso duele mucho vamos a atacarlas uff han quedado muy muy debilitadas venga vamos a mover el co... ojete tío la estos ya están perdidos están ya muertecillos ya está fuera ha sido un combate complicado eh ha sido un combate complicado no me había acordado de que ellos tenían tres tropas de caballería pensaba que solamente tenían dos tropas de caballería que ha sido toda esta masacre de aquí ha sido ha sido ha sido la causante de toda esta masacre pensaba que solamente tenían dos tropas de caballería y en realidad tenían tres no lo había visto bien pero bueno los lanceros han hecho su función aquí vale una unidad de lanceros únicamente ha logrado romperle el cuadro de los tiradores y de los fusileros a excepción de unos fusileros que había aquí han logrado romper el cuadro y lograron enzarzarse en combate contra dos tropas de 60 y una de milicia vale entonces podemos decir de que 36 lanceros de nivel 2 3 no acuerda exactamente de qué nivel eran han logrado destruir a 180 tíos así que un aplauso grandísimo estas tropas han logrado destruir aquí a tres unidades de estas dos únicamente han logrado destruir a tres tropas de caballería enemiga como aquí no tiene influencia la moral pues no es como en otros juegos como el Total War de que si que tiene que ver la moral pues hay que combater hasta la muerte he desaprovechado bastante el uso de los fusileros ya que se han quedado mucho tiempo quietos y descansando y no han no he sabido sacarles todo el partido que debería haberle sacado pero bueno al final hemos logrado una victoria hemos dejado bastante débiles nuestra posición militar en relación a la caballería tenemos ya muy 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 débil la caballería por lo tanto en un combate como defensores tendríamos más posibilidades que en un combate como atacante ya que al tener tan pocas tropas de caballería que tendríamos me parece que dos aquí apenas o diez nos va a dificultar bastante la defensa así que bueno vamos a pasar a ver que luego ocurre esperemos que no se pete el juego y a ver que movimientos hace Prusia vamos a ver ahora lo que ocurre con el resto de todo el juego aún queda Prusia aún queda el turno de Prusia ojo eh ojo al dato que si no se pete el juego aún queda el turno de Prusia vamos a ver que ocurre y que es lo que pasa bueno nos ha petado eso es muy buena noticia bueno 81 bajas vale ha estado bastante bien no está mal las bajas para vencer a 354 está bastante bien bueno en este caso quien hizo todo el trabajo como bien he visto son lanceros a caballo vale mientras los usares se estaban encargando de la caballería cosa que no esperaba cosa que no me acordaba de que tenían tres de caballería pensaba que tenía dos y en realidad tenía tres cosa que ahí me ha descolocado un poquito pero bueno luego ya han llegado a las tropas de infantería y han logrado ahí darle lo suyo a todos bueno en este caso los lanceros son los que han hecho todo el trabajo se han cargado los fusileros tiradores árabes milicia y creo que había otro más de fusileros o sea realmente han sido los que más más caña han dado evidentemente los que más bajas han recibido ya que los demás no han recibido apenas ni una sola baja apenas no, ni una baja así que bueno ahora queda solamente comprobar a ver qué es lo que ocurre con el resto de turnos con Prusia aceptamos vale porque aún quedan las unidades que están ahí almacenadas en su base secreta chunga vale en este caso no vamos es en batalla para liberar el imperio otomano vale son cuatro tiradores vale que no me compensa tenerlos os explico por qué porque aparte de que va a hacer el vídeo súper largo hasta que no lleguen los buses no los vaya no los voy a poder quitar del medio y los tiradores tampoco son son cuatro tiradores fusileros podrían con ellos pero necesita la caballería para atacarles también por lo tanto hasta que no les haga salir de las casas no entonces en este caso le daría que no me sale mucho mejor en tiempo y en bajas reacción bajas tiempo o tal me sale mejor no liberarla evidentemente liberamos el imperio otomano pasamos a ver que hace Prussia ahora vale se regrupa y atacan a hostia vale es el peor movimiento que me podía suceder vale pues para ello tío serio podían estos cañones haberlos puesto en el otro o sea haberlos puesto en el ejército y haber luchado no tengo ni idea que no quiero liderar la batalla que van a ser siete bajas seis bajas uno menos venga liberamos Moldavia también vale ahora encuentro un problema vale estamos hablando de que no tenemos una sola fuerza de infantería de a pie para poder utilizar las infraestructuras estos son muchos granaderos son bastantes cañones creo que podríamos combatir podríamos hacerlo tendríamos que dividir las tropas tiene que haber dos de dragones y dos cañones por una puerta y una de dragones y una de usales por otra puerta vale si os acordáis en la ciudad de Austria el palacio imperial tiene dos entradas vale pero esto la máquina es muy impredecible porque puede ser que parece que esté entrando por una puerta y de repente darse la vuelta y por otra y regrupar los cañones es muy difícil no se puede regrupar los cañones bien entonces yo en este caso creo que podría conseguir la victoria quedaría muy debilitado cosa que en caso de un segundo ataque no podría aguantarlo así que creo que en este caso me voy a retirar va a ser el primero en toda la partida en la que me voy a retirar me retiro vale me retiro sin bajas así una derrota pero la diferencia es que me han liberado a Austria de su chupo vale nos da el imperio otomano ocho turnos moldame nos da ocho turnos y se ha liberado a Austria vale pero no pasa nada no pasa nada mira incluso han dado oro a Moldavia para que sea nuestra aliada perfecto hospital total de acuerdo vale que es lo malo que nos ha pasado pues como veis hemos retirado nuestras tropas de aquí cosa que nos ha perjudicado en ese sentido vale ya que no podemos ya que al haber huido pues no nos han permitido poder seguir manteniendo bajo yugo a Austria pero bueno que básicamente es derrotar a este ejército y ya está sabes que no hay mucho más entonces estas tropas nos van a servir mucho más como atacantes que como defensoras vale teniendo en cuenta que si no tuviésemos alguna tropa más de cuerpo a cuerpo si que hubiese servido pero en este caso no, no va a servir vale tenemos que defender a Austria o sea que tenemos que atacarse así no tenemos más remedio o sea tenemos que hacer una ofensiva contra Austria ya que de aquí puede el tío derivar a bueno que de aquí y de aquí y de aquí no pasan pero que no sabéis hay que tener mucho cuidado porque no la puede liar vale esto sigue su curso de acuerdo vale Moldavia vale 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 esto es lo que no me gusta de los combates como se dice de los combates ay como se dice esto la autorresolución la autorresolución de combates que te van quitando tropas en línea primero 5 de aquí 5 de aquí 5 de aquí 5 de aquí o sea si tienes 6 bajas no te quitan 6 bajas de una te quitan repartidas por lo tanto tú me dirás un cañón como puede destruir una de aquí una de aquí una de aquí luego destruir una de aquí y no es imposible o sea es que unos cañones de campaña no van a hacer eso pero bueno vale lo que vamos a hacer finalmente es que tienen estas tropas de aquí hemos sufrido bastantes bajas por parte de unos tiradores de mierda y nos han destruido un capitán vale lo que vamos a hacer es reagruparnos y esto los licenciamos necesitamos cañones necesitamos reconstruir estas tropas vale por lo tanto como tenemos 8 turnos aquí por el imperio otomano vamos a reclutar vale esto nos vamos a dar marcha atrás y esto nos vamos a dar marcha atrás vale vamos a hacer aquí una de cañones únicamente y una de caballería ligera vale y vamos a pasar de turno en 3 turnos tendríamos ya nuestras tropas y aquí nos quedarían aún 2 turnos más por lo que sería un turno aquí y un turno aquí vale luego por otro lado tenemos ya tenemos las vale ya están haciendo aquí tropas de defensa mira han liberado han liberado Hanover ¿vale? Hanover está libre para poder invadirla pero claro la pena es que al huir no han huido a República Albética por lo tanto no podemos atacar con estos a Hanover pero así podríamos intentar un ataque de reconquista a Austria ay que difícil va a ser va a ser un poquito difícil y lo que yo me esperaba es que Austria atacase digo Prusia atacase Ifor pero no no lo ha hecho bueno pues mucho mejor para nosotros vale bueno pues vamos a dejar el capítulo aquí vale el capítulo ya se acabó vale creo que ya se acabó vale 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 así que bueno gente espero que os haya gustado el capítulo la verdad que a mí me ha me ha parecido bastante frustrante porque llevo vosotros no lo veis pero yo llevo toda la tarde intentando grabar este capítulo porque me ha pasado siempre que se peta el juego se cuelga he tenido que construir el turno varias veces no salían las mismas bajas salían una más una menos pero siempre se acababa petando por una y por otra pero bueno en este caso me ha salido bastante bien aquí me parece que en el primer combate hicimos 80 bajas aquí más de 81 o sea realmente ha salido el turno bastante bien dentro de lo que hubiese podido desear así que bueno gente nos vamos a ver en el próximo capítulo en la semana que viene espero que os esté gustando la verdad que está empezando aquí lo gordo aquí están ganando ya las batallas buenas aunque bueno las batallas buenas concuerdan a que media hora de capítulo son 5 horas de grabación porque el juego pues tiende a colgarse pero bueno seguiremos adelante lo conseguiremos y seguro que podremos hacer un capítulo rico rico pues nada gente espero que os haya gustado mucho sed buenos cuidaos muchísimo y hasta luego